Cada tarde este grupo de niños reciben reforzamiento escolar y enseñanza de arte y cultura gracias al proyecto educativo Las Hormiguitas, un centro que voluntariamente recibe a estos niños mientras sus madres tienen que trabajar. El objetivo principal es que los niños vayan a las escuelas del gobierno y vengan aquí a reforzar las áreas, las asignaturas que más les cuesta, por ejemplo, matemática, lengua, el inglés. Son más de 100 entre niños y adolescentes que asisten al centro. Muchos de ellos lamentablemente no asisten diariamente porque tienen que ayudar a vender leña, alar agua o vender tortillas para ayudar económicamente a sus madres, que en su mayoría son madres solteras. Hacen un turno en la mañana de clases, en la tarde vienen a las hormiguitas y el resto de 4 a 6, 7 de la noche andan vendiendo, o si no muy de mañana también. Una de las educadoras está tomando un curso y entonces para reproducirlo con los niños y es una alternativa más para que los niños puedan también elaborar su pan y puedan venderlo en un futuro. El proyecto La Hormiguita tiene más de 20 años de haberse fundado y actualmente tiene entre sus maestras voluntarias a exalumnas que formaron parte de este proyecto. Somos seis docentes permanentes y dos que son temporales, que es el de música también, hay guitarra, hay piano, también les encanta cantar a los niños, y el de danza que es temporal también. Gracias. 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 No, bueno.